Sí, fueron las participantes de la octava competencia en Laurel Park, retrasa Charmin Way, se queda en la última posición, penúltima Italian Dressing, viene a buscar la punta, Silver Corrinzen, por dentro se coloca la favorita Glow City, por fuera lo hace Viking Queen, en la cuarta posición, She's a Rolling Stone, penúltima la tordilla Italian Dressing, y se queda en la última posición, la número tres, Charmin Way. Es la octava competencia de la tarde en Laurel Park, 23-3, es el parcial de los primeros 400 metros, Silver Corrinzen está en punta, en el segundo lugar se moviliza Viking Queen, por dentro lo hace Glow City, en el cuarto puesto, se queda She's a Rolling Stone, más atrás por dentro contenida, viene Italian Dressing, sigue en la última posición, por fuera Charmin Way, mantiene la punta, Silver Corrinzen, sigue en 47-3 para la media milla, para el segundo puesto se moviliza Viking Queen, por dentro se queda Glow City, más afuera viene Charmin Way junto a She's a Rolling Stone, última comenzando su avance ahora, la llegó a Italian Dressing, está en punta, Silver Corrinzen, cuando ingresan a la recta final, Silver Corrinzen mantiene la punta por fuera, trata de cazar la Glow City, en 1-13 para los 6 Fairlands, más afuera inicia un buen avance, Italian Dressing, la tordilla, pero mantiene la punta, Silver Corrinzen, la número 4, luce sólida, con Jeviem Toledo para Brittany Russell, segunda victoria para ambos esta tarde, aquí está la número 4, Silver Corrinzen, el segundo lugar es para Italian Dressing.